¡Ay, ay, ay! ¡Hombre! Sobre todo eso que nos gusta. ¡Hombre! Este lunes 1 de agosto en la Casa de la Cultura, nuestra comunidad tuvo la oportunidad de presenciar una grandiosa obra de teatro titulada Hombres, la cual fue protagonizada por cinco chicas del grupo de teatro Nómadas en Creacción. Es un grupo que tiene alrededor de 10, 12 jóvenes y adultos, en su mayoría mujeres. En este momento Hombres fue una obra donde en medio de unos tragos después de la oficina contaban cosas sobre los hombres y hablaban de lo que hablamos normalmente las mujeres cuando estamos reunidas a solas. Son cinco mujeres que durante una charla hablan por su propia experiencia de cómo son los hombres, su comportamiento, el ímpetu sexual, los beneficios de la soltería, los problemas de la convivencia entre pareja y todo lo que está relacionado con los hombres. La idea de la obra era que se divirtieran, que las chicas disfrutaran la escena, que exploraran sus cuerpos en la escena, que se exploraran como artistas dentro de las tablas y que tuvieran su primera muestra con público externo. La obra de hoy estuvo espectacular, fue buenísima, muy bonita. La obra se llamó Hombres, todo el tiempo se habló de los hombres, fue genial. Nos mantuvo súper, súper, súper entretenidos, pendientes, fue genial. Una muestra de que el esfuerzo es la base para obtener los frutos que se esperan recibir, el grupo de teatro espera poder complacer en muchas más ocasiones a la comunidad con sus presentaciones, algo de gran importancia debido a que estos eventos propicia el crecimiento en abundancia del arte y la cultura. Para estar un tópico no todos los hombres son iguales, no, hay hombres y hombres, hombres, los hay, que más valen y acercarse.